Yo no falleco, no falleco, eso fue un partido No, 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 eso fue de... de... de playoff, si ¡Aaah! No, el mo... Eh, mano, pedal, profe ¡No! ¡Era broma! ¡Era broma, ladrón! ¡Ladrón! ¡Asqueroso! ¡Derecha, derecha, 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 derecha! ¡Es una gorda! ¡Es una gorda! ¡Es una gorda! ¡Es una gorda! ¡No puede ser, man! ¿Qué es este robo? ¡No! ¡Le pesan las... le pesan las tetas, man! ¡Le pesan las tetas, man! ¡Ay, pero quién hizo el pedal, como fuera yo, man! Y no lo pudo parar